Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Queda poco, queda muy poco para el mayor evento online de Dragon Ball. No sólo de Xenover, sino de Dokkan Battle, Legends, Kakarot, Xenoverse 2... Queda nada. Y estamos a punto de vivir esa experiencia, iba a decir, aquí en el canal, pero sí, la vamos a vivir aquí en el canal, sobre todo en directo, vamos a cubrir parte de esos eventos y hoy vengo a explicar qué es lo que vamos a ver de Dragon Ball Xenoverse 2, el nuevo DLC 14, todas las teorías trambólicas que están saliendo a lo largo de la semana. Vamos a hablar de esas noticias, lo vamos a hacer aquí, por eso es importante que colabores con tu like. Me he cambiado el setup, vuelvo a cambiarme otra vez, por tanto, vais a ver varios cambios en el canal, es normal. Pero bueno chicos, deciros que gracias a todos los que os estáis haciendo miembros del canal, vamos a estar ahora en la plataforma morada jugando al Grand Theft Auto 3, que estamos grabando la serie, así que puedes venir a jugar al Grand Theft Auto 3 si quieres también. Y nada chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y el mayor evento de Dragon Ball. Bien chicos, estamos en Xenoverse 2, pero como ya sabéis, el 19... Tenemos una cita, el 19 de febrero, empieza el 19, entre el 18 y el 19, que es el Dragon Ball Battle Hours. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Pues bueno, como el año pasado, nos vamos a descargar una aplicación, vamos a crearnos un patrullero como Mark Yosin, patrullero del tiempo, sacado de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a asistir a uno de los mayores eventos de Dragon Ball, en el cual se van a dar noticias del Dragon Ball Z Kakarot, del Dragon Ball Xenoverse 2, del Dragon Ball Fighter Z, del Dragon Ball The Breakers, del Dragon Ball Dokkan, del Dragon Ball Legends, entre otras cosas, porque vamos a ver Budokai, vamos a ver eventos, vamos a ver un montón de cosas en ese evento y quiero que estemos todos juntos. Pero este vídeo no lo hago por eso, este vídeo lo hago por el DLC 14. ¿Dónde se anunciará el contenido del DLC 14? ¿Dónde veremos noticias del DLC 14? Pues es en ese evento. Ahí vamos a ver el famoso DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 y también vamos a ver quién ha ganado en las votaciones, creo entender, ¿eh? Veremos quién ha ganado las votaciones o pondrán un evento de mapa de las votaciones y ahí podremos ver quién ha sido el campeón, quién no ha sido el campeón y cositas varias. Yo estoy muy contento y tengo muchas ganas de ver ese evento ya que, que bueno, que ya se echan falta un DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pronto hablaremos sobre si Dragon Ball Xenoverse 2 ha terminado o no, porque está a muy poquito de acabar y es muy importante tener en cuenta esa situación, ¿no? Esa situación que se baraja de que Dragon Ball Xenoverse 2 le queda muy poco de vida. Yo creo que este año ya, con este año, bueno, pero lo hablaremos en un vídeo. Muchos me preguntáis si van a ver más DLCs de Dragon Ball Z Kakarot, si van a ver más cositas de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo importante es que asistáis al evento, porque ahí lo descubriremos todo. Además, con un mapa interactivo, que eso realmente es increíble. Veremos si está el Season Pass 4 del Dragon Ball Fighter Z, veremos también muchísimas cosas que ahí nos van a informar sobre Dragon Ball. Nosotros seguimos en el canal haciendo la serie de misiones secundarias de Nintendo Switch, haciendo un montón de cosas. Pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en Dragon Ball Xenoverse 2 y el evento que llega el 18 de febrero. Como digo, ahora mismo podéis entrar en la plataforma moradita. Estaremos jugando al Grand Theft Auto 3 y grabando la serie. Y ahí os quiero ver a todos dando bastante caña. Chicos, gracias por estar aquí. Es un placer que me acompañéis en esta aventura. Es un placer teneros aquí, como siempre. Mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal secundario, al Twitch y a este canal. Y nos vemos muy pronto. Mañana ya vuelven los vídeos con regularidad. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!